Los apartamentos La Luna se encuentran en Icob de los Vinos, en una zona tranquila rodeada de naturaleza. El apartamento dispone de un balcón y una terraza amueblada con vistas a la montaña. El apartamento tiene mucha luz natural y cuenta con zona de estar con sofá, mesa de comedor y televisión, y cocina con microondas, tostadora y utensilios de cocina. También dispone de sofá cama, uno dormitorio con dos camas individuales y baño con ducha y secador de pelo. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y en la zona pueden practicarse actividades como pesca, senderismo y buceo. El alojamiento se encuentra a 70 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.